El programa Nuestra Huerta es un programa que venimos desarrollando desde la comuna local. Es un programa que iniciamos a raíz de tener actividades que tienen que ver con la producción, con el fomento de la producción hogareña. Y bueno, el programa Nuestra Huerta se compone de algunos elementos que generamos desde la comuna. Uno de ellos es la entrega de semillas para producir una huerta, para obtener verduras, hortalizas, que después pueden ser consumidas por las distintas familias. También tenemos la parte de abono que lo generamos a través del chipeado de la poda que hacemos en la localidad, de las ramas y los troncos que se extraen de los domicilios. Todo eso es procesado y se genera el chipeado para después agregar a la tierra, fertilizar y abonar. Entonces se cierra ese círculo de la huerta. Y después tenemos la cría de pollitos, que la cría de pollitos tiene que ver con, a futuro, obtener la producción de la gallina, que es el huevo, para consumo hogareño. Y bueno, nosotros en este programa tenemos estos tres puntos, estos tres ejes, que de alguna manera acompañan a las distintas familias de la localidad. Hoy, gracias a Dios, tenemos la entrega de pollitas para 150 familias. Es un número que, la verdad, que nos sorprende en la comuna porque vemos que esto es una necesidad cada vez mayor. La gente se está volcando a la producción hogareña, tanto sea de huerta o de la cría de gallinas. Y bueno, eso es algo que buscamos, ¿no? Que ese vínculo de las distintas familias de la localidad con la comuna de San Carlos Sur. Florencia, en cuanto a la realización de este programa, bueno, ¿cómo fue el proceso de inscripción? ¿Había cupos limitados? ¿Cómo las familias pudieron acceder a estas pollitas que hoy se retiran? ¿Y cuántas se otorgaban por cupo familiar? Desde la comuna de San Carlos Sur se convoca a las familias, todas aquellas que estén interesadas, a que se inscriban previamente, ya que era un número limitado de pollitas que se adquirían por parte de la comuna. Se entregan cuatro pollitas por familia y el número de familias era hasta 150, que ya en la tarde de ayer ese cupo ya se había cubierto. Esto, la información siempre se fue dando a través de las redes sociales, a través de los medios y también de manera directa a las familias al momento en el que se les pedían los datos para que puedan tener la información precisa de cuándo retirarlas y dónde. Bien, sabemos que la pandemia lo que dejó es esto de volver un poco a la huerta, algo que era tan común en nuestros abuelos y un poco volver a tener esta producción, como decía Santiago, en los hogares y que, bueno, la comuna lo pueda facilitar, porque para muchas familias les gusta, lo pueden hacer, pero a veces no se tienen las herramientas. Y ustedes han armado un círculo para que sea, digamos, completo esto, ¿no? Exactamente, esa es la idea, promover lo que es la huerta en los hogares. Semillas se entregan en dos temporadas, lo que es otoño-invierno y lo que es primavera-verano, que es lo que se estuvo entregando en este último tiempo, las semillas se gestionan a través del INTA y también en esta última entrega de semillas, como bien explicaba Santiago, se entregó también chip, abono, para lo que es la tierra, que se obtuvo de lo que es la poda de los domicilios de la localidad, que también sirve para poder comentar o darle a conocer a la gente de que eso, que en su momento se quemaba, hoy ya lo tenemos en un predio que se chipea y se le da una utilidad para fomentar también el cuidado del medio ambiente. Bien. Bueno, en cuanto a los cuidados, tanto de los pollitos como de las huertas, la gente que quiera recibir asesoramiento, puede acercarse a la comuna, dialogar con ustedes para también recibir información necesaria para llevar adelante de excelente manera, tanto su huerta como el cuidado de las pollitas. Sí. La entrega de pollitas no se hace, digamos, este año únicamente, sino que es un programa que lo venimos desarrollando hace ya varios años. Varias familias ya lo han retirado en otras oportunidades, pero los que sean la primera vez que se les hace entrega de pollitas, se les entrega un manual para que tengan conocimiento de cómo es el cuidado y el procedimiento para poder criarlas en sus domicilios.